Estamos aquí, ¿usted se imagina por qué esta carta que manda el ex procurador al presidente de la república pidiendo protección porque teme por su vida y donde además lo vincula a usted con los peores criminales a nivel internacional? Número uno, parece que no ha escuchado al presidente de la república decir varias veces que el ministerio público es independiente. Número dos, él debió haber enviado esa carta al ministerio público porque aunque él dice que no la envió, porque la magistrada Miriam se inhibió, pero el ministerio público no sigue a Céfalo porque Miriam se inhibiera de este pediente. Hay un procurador que Miriam delegó un cagado de este pediente, ¿por qué no se la mandó a él? Número tres, él habla ahí de la ley Manís que fue incluido, sí, claro que fue incluido, ¿por qué fue que el cabildo eso? Y en su oportunidad nosotros vamos a demostrar eso, ¿dónde fue que el cabildo? Todavía no se le han quitado el fantasma que acaba que uno iba allá, cuidado que están los marchas ahí, están los marchas ahí, de ahí están los americanos. Él sigue con esa teoría en su mente. Entonces, cuarto, nosotros con mis abogados oportunamente vamos a dar una declaración más en firme para que quede para la sociedad y referirme a lo que él hace referencia, porque me diga con dos personas que no tengo nada que ver, que convirtió al DJ con un feligotista. ¿Y cómo califica la declaración? Mira, es un temor, un fantasma que le está persiguiendo a él. Él le persigue un fantasma, que él tendrá que enfrentarlo cuando tenga que enfrentar la justicia. Nosotros tenemos cuatro años, yo tengo cuatro años aquí en este pediente, no tengo miedo, estoy aquí. Entonces, debe tener miedo también de enfrentar la justicia, que lo haga por la vía de la justicia. Ah, que yo hice un pronunciamiento, un programa, pero eso fue una jocosidad. Pues yo lo quiero ver ahí, pero en los tribunales, no hay otro aspecto de la vida. Gracias. 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 Gracias.